...por un ERTE se ha reducido a la mitad desde el máximo, desde abril, pero a finales de año podría quedar todavía en esta situación un millón de trabajadores, según un estudio de Randstahl. La pandemia, aseguran, ha agudizado la crisis laboral y los jóvenes son uno de los colectivos que peor lo tienen. Yo salí de la crisis del 2008, cuando terminé la carrera con la crisis del 2008, y esto me recuerda a eso, me costó mucho encontrar trabajo. Su generación aún recuerda lo duro que fue incorporarse por primera vez al mercado laboral en aquella época y la historia podría repetirse 12 años después. Acabo de terminar un máster de profesorado y está la cosa bastante complicada. A los recién graduados, como Blanca, les toca buscar su primer trabajo en un momento complicado. Ella tiene 22 años, acaba de terminar derecho y había conseguido un contrato de prácticas en Madrid, pero en marzo la empresa prescindió de ella. Justo me pilló que nos confinaron y no la pude acabar. Tenía el contrato hasta mayo y me tuve que volver aquí a Jerez. Los menores de 25 años, como ella, son especialmente vulnerables en esta crisis. El paro entre este colectivo ha aumentado un 53% con respecto al año pasado, pero los más afectados, según los datos de los servicios de empleo, son los jóvenes de 25 a 29 años. En esta franja de edad, está Javier en marzo, su empresa hizo un ERTE ese mismo mes, su mujer también se quedó sin trabajo. Nos encontramos en casa sin cobrar los sueldos que teníamos, con una vivienda a pagar y con un coche, entonces lo pasamos bastante mal. Aunque ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo, otros no tendrán la misma suerte. El último informe de la OCDE señala a los jóvenes menores de 35 años como los grandes perdedores de esta situación. Son unos jóvenes que van por su segunda crisis, es decir, y esto inerudiblemente lleva a una precarización que ya es a nivel laboral, que también va a ser a nivel salarial. Esto significa disminuir o bajar en la escala social respecto a la clase social de tus padres. Para revertir la tendencia, los expertos señalan la necesidad de formarse y centrarse en estudios que tengan que ver con investigación y desarrollo.